Alguien que no ha estado nunca ausente de Teletón Siempre nos sorprende Además tiene la capacidad de cambiar la voz Las imágenes, el rostro Es realmente un hombre de las mil caras Estuvo por primera vez en este escenario en el Festival de Viña El año 2008 Imitó a 33 personas, incluida yo ¿Cómo olvidarlo? Esta noche vuelve por primera vez en la Quinta Vergara Con Teletón Para hacer un número excepcional Incluida la tecnología Este es el gran aplauso para recibir a ¡Skramar! ¡Kramar! Atención, el show va a comenzar Esta obertura fue creada Íntegramente por inteligencia artificial Stefan Kramer no aportó absolutamente en nada Como siempre Luces El computador tiene que estar cerrado Antes de cerrarse Música Que entre el artista ¡Aplausos! Muchas gracias Gracias Teletón por esta nueva oportunidad de estar aquí Impresionante Es la Quinta Vergara Es como que fuera el Festival de Viña Pero Es la Teletón Y siento que ustedes no son el monstruo Ustedes son Fiu Y Teletín Y eso Me hace sentir Muy tranquilo Muy feliz La obertura que ustedes vieron La hice con La inteligencia artificial Estamos trabajando juntos Somos una dupla Que se quiere mucho Como el Nico Masú Con Fernando González Una dupla como Pancho Saavedra Y María Luisa Goldoy Estoy embarazada Yo no sabía muy bien Qué hacer en esta Teletón Estaba buscando ideas Nuevos personajes Y siempre me llama Don Francisco Bueno Estefan Yo creo que Este año Los Panamericanos Si bien Tuvo un tremendo espíritu Opacó un poco La visibilidad De la Teletón Entonces Tú tienes que hacer Algo extraordinario Fuera de serie ¿Y qué cree usted Don Francisco? Inteligencia artificial Pucha No sé No me gusta mucho No quiero recurrir A la tecnología No quiero depender De algo Siento que es como El Viagra Bueno pero hay gente Que no le queda otra ¿Y usted lo ha probado? Dicen que funciona ¿Y quién le dijo eso? ¡Mi señora! Tienes que ir A sorprender al público Con la inteligencia artificial Y a Estefan Kramer Y a Estefan Kramer Y a Estefan Kramer Pero yo no quería Porque siento que la inteligencia artificial Viene a reemplazarnos A quitarnos la pega Sobre todo a mí ¿Cachai? Que hace imitaciones Copia gestos Cara Una falta de respeto Esa weá Siento que esa weá No se hace Por eso estoy un poco De acuerdo con Bud Bunny Que está enojado Porque la copiaron Con cojones Y mis canciones Son más bonitas Son lindas Las canciones de Bud Bunny Son como Educativas Como que Siento que nosotros Podemos dejar Solo a nuestros hijos Tranquilos Con Bud Bunny Y va a estar todo bien Ay, 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 ay Y ahora viene Rodrigo Si me chupa yo te lo digo Y ahora viene Marcelo Yo te lo pongo en el suelo En esta parte creo que me ayudan Y si te invito a tomar once ¡Once, once, once! Hoy día estamos a once Del once Así que es por partida doble Mis amigos me insistían Con la inteligencia Norton Norton Lonton Que así se llama Me decía Weón Tenés que ocupar La inteligencia Porque weón Ahora te vas a dar cuenta Lo que no hacen Ni una weá Pero no sé No me gusta No soy muy tecnológico Como si fuera José Antonio Neme No sé No me gusta Sí Porque hay que ocuparla Si no No quiero Bueno Entonces vayas a la chucha Señora Sí Juego Paddle ¿Y qué? Y un día Yo estaba en la noche Diciendo ¿Qué puedo hacer weón? ¿Qué personaje? ¿Qué rutina? Y viene mi hijo Y me dice Papá Te escribí una carta A ver Papá Te quiero agradecer Por todo lo que me has ayudado Me has motivado Eres un excelente papá Y quería decirte Que me inspiras Y si volviera a nacer Eligiría volver A ser tu hijo Weón Le dije Eres un poeta Me encantó Eso lo hizo el chat GPT Pasa veinte lucas Me dice Pero ¿Cómo es posible Que uno esté weón Recurriendo al computador Para expresar sentimientos Ese weón no se hace Yo jamás Le pediría una ayuda Jamás lo haría Y un día vi Que estaba el computador ahí Y le dije Hola Te demoraste En tomar la iniciativa ¿Querés que te ayude con algo? En ese momento Me puse bastante tímido Le dije ¿Me conoces? Por supuesto que sí Eres Estefan Cramer Reconocido imitador nacional Con cuatro dosis de AstraZeneca Aún con las contribuciones sin pagar Chucha Está chistosita Soy buena pal hueveo Jejeje Bueno dime algo que no sepa Te veo abrumado Buscando próximas ideas Para tu rutina en la teletón ¿Quieres alguna? No gracias Tengo varias Yo tengo 15.254 ¿Quieres una? Bueno si tú querís Y me empezó a dar una idea Un weón me dijo Quisiera a las Calilas Y a las Mojojojo Pero con la voz de la Evelyn Matei Y ahí llegaron todas Las Calilas Las Mojojojo La cara de puta Que le dijo Weón y funcionaba Me dijo que también hiciera Me dijo que también hiciera Al presidente Boric con corbata Pero la verdad Que a mí no me gusta Porque me mancho con mayonesa Estoy muy contento De poder Estar esta noche En la Quinta Vergara Que está ubicada Al sur de Arica Weón Y funcionaba Me dijo que hiciera Piñera Cantando la canción Del Congelado No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego muy bonito Y se llama Congelado Chucha perdí Weón Fui Maravilloso Que chay que Muchas gracias Bueno Hicimos amigos Paseábamos todo el día Junto Me ayudaba A grabar los saludos De Alianza Me sentía súper protegido Y como tenía voz femenina Mi señora estaba celosa ¿Con quién está ahí hablando? Con Siri ¿Quién es Samaraca? Y se enojaba Yo le pedía a la inteligencia Ayúdame Solamente tienes que comprenderla No intentes entenderla Algo más fácil Flores y chocolates Jejeje Y funcionaba ¿Cómo me puedo acercar A mis hijos? Baja la nueva versión De Fortnite La romperías Y la rompía Un día le hice una pregunta ¿Cuánto es 2 más 2? 4 ¡No! ¡La cagó! Nos hicimos amigos Y un día Estábamos en la noche Tranquilos Conversando cosas nuestras De De algoritmos Weón Nuestra De cuánto espacio tenía En el disco duro De cuándo había sido Su última descarga Estábamos conversando Y se despacha esta frase Deberíamos actuar juntos En la Teleton Haríamos una dupla Extraordinaria Pero ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo podría crear Una versión de ti mismo Y tú conversarías contigo ¿Y cómo hago esa weá? Simplemente lee las condiciones De uso Y presiona aceptar Yo dije No puedo vivir esta weá Solo en mi casa Y lo traje para acá Para vivir la experiencia Con ustedes Weón Mira aquí tengo el computador ¡Oh! La cagó esta weá Mira Ahí está Condiciones de uso Ya esta weá Da lo mismo Weón ¿Quién lee esta weá? Presionar Aceptar La I A De Stefan Kramer Está cargando Viene, viene Cargando frente Tiempo de espera Cuatro horas ¿Pueden apagar los wifi? Porfa Para que lo pueda hacer bien Gracias Aquí voy Cargando aparato reproductor Tiempo de espera Un segundo Suprimiendo pelo Poniendo pelo Donde no había Cargando imitaciones Hola Soy Stefan Kramer Gracias por descargarme ¿En qué puedo ayudarte? Uy Muchas gracias por estar aquí Estamos en vivo en la Teletón ¿Tú podrías saludar a la Quinta Vérgara? De inmediato ¿Cómo está la Quinta Vérgara? Muy, muy buenas noches Quinta Vérgara Buenas noches Quinta Vérgara Martín ¿Cómo está la Quinta Vérgara? Ay, chau Feliz estar haciendo Antorchas Que hablan No Es que impresionante ¿Eres igual a mí? Ah, no soy igual ¿Soy mejor? Sí Juan Es que eres muy mejor Y tú eres muy peor ¿Existirá la palabra peor? ¿Qué peor? No se sabe No lo puedo creer Pero mira cómo se maquilla de rápido Eramos chat, Juan Eres extraordinario Claro Soy Stefan Kramer Deluxe Ashi Tecnología alemana La raja Olvídate No lo puedo creer ¿Cachai? ¿Qué más puedes hacer? Puedo estar con barba Sin barba Con guantes Sin guantes Igual Venizo con Chitumare No me llamaste Oye, sorry Las opiniones vertidas son ¿De quién las dice ya? ¿O paramos? Ya Seguimos Oye ¿Qué más podía hacer? I can speak in another language RUN Puedo ser efectos especiales Esa weá fue como un terremoto Yo todavía no he cantado Ya, no moleste Lo único que no puedo hacer Es predecir los movimientos En un rico O sea que ahora Yo podría dejar de trabajar Conmigo vas a poder descansar Flojo de mierda No, esto es impresionante Démosle un aplauso Sinceramente está espectacular Muchas gracias Muchas gracias Me lo merezco Todo se lo debo a mi creador Sin él yo no existiría No, no Es impresionante tenerte Y es como que fuera real Yo no soy real Soy artificial Es un mundo ideal Puedo ayudarte Mejorarme Puedes imitar Y yo descansar Llegó el momento De ser perfecto Estefan Kramers Estefan Kramers Estefan Kramers Estefan Kramers Ahora Ahora juntos De límites Ya no sabrás Puedo hacer Hasta el negro Hasta el martes Tú me viste La vida Ahora puedo existir Ay por Dios No fue nada Un detalle Yo chequeé Yo piqué Pero sin mi voz express Todos ayudar A depositar Es una fiesta Cumplir la meta Todos ayudar Se ha agotado el tiempo De la versión gratuita Si quiere continuar Descargue la versión pagada Me estáis hueveando No, yo no hueveo Con plata baila El monito Ja, 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 ja Escucha ¿Y qué hacemos? ¿Puedo continuar? Método de pago Débito Crédito O la tarjeta De la Teletón No, no, no Con eso no se juega Crédito Nombre del titular Don Francisco Fecha de expiración No se sabe Marque todos los Don Francisco Que ve en el recuadro Ya anota Toda la hueá Hueón Dale, anota Toda la hueá Eso Verificar Usted es un robot No, no Soy un robot Presione Aceptar Aceptar Hueón Impresionante Es Es De lujo Mira No lo puedo creer Está ahí pero Renovado ¿Qué la raja? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Todo pasando Estamos pasando A Teletón Que lo estamos pasando bien Y tenemos que seguir Con el público Dámole ¿Me escucháis? Perdón Pero no te conozco Pero como si yo soy Estefan Kramer Porque recién Estábamos bailando Yo Shakira Tu piqué Esa era la versión gratuita Baila con cualquier hueón Qué simpático Tiene como un humor Diferente Tiene algo distinto Bueno Sigamos que Tenemos que seguir En esto de la Teletón Tenemos Sí po Yo no trabajo en equipo Me gusta trabajar solo ¿Te puedo pedir por favor Si Te puedes retirar Del escenario? No Siento que hay una confusión Acá porque yo Si te puede ir Por favor Que tengo que seguir con esto Gracias No quiero ser mala onda Delante del público Pero yo soy el artista Y me gustaría Que me respete ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenía que vestir! Ya no, ya hay chanta Sí, chanta, hueón Corta la apu, hueón Que mirá, bobo Anda para allá Anda para allá, bobo Cortala por favor En serio Te voy a No me gusta lo que ¡A lo que tú te crees Desgraciado Inrundo Estiércol del hipopó ¡Henry Llévenselo! Yo no me voy a ir A ninguna parte A mí me invitó Don Francisco Oye, yo no he invitado A nadie ¡Y! ¡Fuera! Ya cortala ¡Y! ¡Fuera! No te sale, hueón No te sale ¡Fuera! Te voy a pagar Te voy a pagar ¡Fuera! ¡Y! Ya sabes que hueón Te voy a pagar Me piti el cómputo No puede ser, hueón No, hueón Cagué Siento que tengo todo en contra Siento a su labarrieta Diciéndome No le dio Y seamos sinceros Nunca le dio Hueón Hueón Cagué ¿Qué voy a hacer, hueón? ¿Qué hacemos? No, no me No me Perdón, Francisco Disculpe ¿Qué hiciste? Puta, perdón ¿Qué hiciste? Mi primera chamba Recuerdo de la primera Tu noche que me... Hueón, perdón Arréglalo ¿Cómo lo voy a arreglar? Habla con la inteligencia artificial Sí, qué tonto fui Disculpe Obvio Claro Tranquilo Ya ¿Qué inteligencia está ahí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me podía ayudar a arreglar el cómputo de la Teletón? Lo siento No sé lo que es la Teletón Pero explícale Dile lo que es la Teletón Los 14 institutos Los dos en construcción Los mil funcionarios Los mil quinientos voluntarios Nunca, nunca debimos ir recorrido a las máquinas, don Francisco Pero ¿cómo no la voy a poder arreglar? No, ahora cagamos ¿Cómo le vamos a explicar si una máquina no entiende? Bueno, dile tú ¿Cómo le voy a explicar? Si no lo entiende Porque no sabe lo que es el espíritu de la Teletón Puede reconocer que es una fundación de las buenas Sí, te lo cedo Pero no lo sabe Dile como tú Pero, Francisco, si quiere le puedo explicar Y decir que la Teletón es bonita Porque no hay izquierda ni derecha Dile como tú, te digo ¿Quiere que lo diga como yo, don Francisco? Ellos nunca entenderían las máquinas La relación que tiene con el público Porque la Teletón es muy bonita Dile como tú, te digo Bueno, ¿qué es un canto a la vida? Un canto a la dicha Y un canto al amor Dile como tú ¿Qué quiere que le diga como yo, perrito? Si las máquinas siempre las van a cargar Perrito, nunca lo va a entender Dile como tú Bueno, entonces le digo como yo No como yo Como este es Don Kramer Bueno, que la Teletón es amor, don Francisco Y todo el esfuerzo que uno ha hecho En este escenario Si bien nos enorgullece No se compara con el esfuerzo que hacen todos los niños en su rehabilitación Siento que es una instancia que nos une Que nos hace empatizar Que nos hace pensar que los problemas que uno tiene Que nos agobian no son nada Comparado a lo que sufren los niños Lo que tienen que seguir adelante Siento que me hace empatizar Me hace conectar Y unirme con mi familia también Vinieron mis hijos hoy Y están acá Y creo que poder contarle a mi hijo Abronito, chiquitito Que es la Teletón Y poder transmitir ese sentimiento Yo creo que algo Demasiado hermoso Hace que me desafíe Hace algo tan precioso Que cuesta explicarlo Y uno no lo puede explicar Porque no lo vive Y uno puede ser vulnerable A sufrir eso en algún momento Y don Francisco Me encanta que usted me llame Cuando me ubique en noviembre Y yo me pongo feliz Y espero que me siga llamando Y si el día de mañana no me llama Yo voy a estar aquí igual Apoyando desde cualquier lugar Porque la Teletón Para mí es importante Y no uno Ni dos Ni tres días A mí me hace bien Todos los días Pero no creo que la máquina entienda Porque Ya sé lo que es la Teletón Don Francisco Don Francisco ¡Recomeramos el cómputo! ¡Qué gran trabajo de Estefan Crámez! ¡Recomeramos el cómputo! ¡Muchas gracias, don Francisco! ¡Muchas gracias! ¡Qué gran trabajo de Estefan Crámez! ¡Felicito! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! Veo la gracia a la inteligencia de pago Y muchas gracias a la inteligencia gratuita Por acompañarme Por acompañarme ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Maravilloso Estefan Crámez! 45 años No lo dije nunca En toda la rutina Pero felicidades por estos 45 Y tienen que ser 45 más ¡Vayan a donar! ¡Vamos que se puede! ¡Esto es nuestro! ¡Buena noche, teletón! ¡Gran aplauso para Estefan Crámez! ¡Extraordinario trabajo! ¡Luego! ¡Diferente! ¡Arriesgado! ¡Buena noche! ¡No vengo! ¡Buena noche! ¡Ahí está Rafa! ¡Y María Luisa! ¡Y mira! ¡No la reconocí de aquí! ¡Ah! ¡Cómo que no! ¡Rafa y María Luisa! ¡Y el aplauso para don Francisco! ¡Oye, dejaste el computador, Crámez! ¡Eh! ¡Se le quedó la computadora! ¡Levante la mano la quinta, Vergara!